Ahora vamos a ver al nervio que le da inervación al compartimento lateral de la pierna. Entonces básicamente el nervio va a ser el nervio peroneo superficial. Entonces vamos a ver la trayectoria del nervio y vamos a ver otros nervios asociados. Entonces ponemos una vista lateral de la pierna. Entonces aquí está el pie, aquí está la tibia y el peroneo. Vamos a poner una vista así lateral. Entonces está el platillo tibial lateral que es el único que podemos ver. La tibia, aquí está la tuberosidad anterior de la tibia. Así. Y aquí está el peroneo, la cabeza del peroneo. Aquí está el peroneo. Así. Así. Y termina en el melolo lateral. Que es este de aquí. Entonces más o menos una vista así. Es la que estamos viendo. Vamos a poner al pie. Entonces aquí está el astrágalo. Aquí vendrá el astrágalo, más o menos. Aquí está el calcane. Aquí está el escafoides. Luego una cuña, otra cuña, otra cuña. El peroneo es así. Aquí tenemos al cuboides. Y luego está el primer metatarsiano. Segundo metatarsiano. Tercer metatarsiano. Cuarto metatarsiano. Cuarto metatarsiano. Quinto metatarsiano. Y aquí está. Falaje proximal, falaje distal. Falaje proximal, media y 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 distal. es más o menos, más o menos así está el pie, es una vista lateral y vamos a poner una vista posterior, aquí nada más nos importa la parte de la pierna, entonces así, están los platillos tibiales, platillos tibiales, la diófisis de la tibia y aquí está el peroneo, la cabeza del peroneo, así, así, entonces vamos a poner primero la trayectoria del nervio peroneo, entonces recordemos que el nervio peroneo viene del nervio asiático de la fosa poplita, entonces vamos a poner la fosa poplita, vamos a poner el fémur que vendría acá arriba, entonces están los platillos tibiales que se van a unir con los cóndilos del fémur, aquí está el fémur, así, y vamos a poner, básicamente ponemos la fosa poplita que tiene a los gastrocnemios en la parte inferior, aquí está el otro, están los gastrocnemios, y tenemos que como parte de la pared superolateral está el bíceps femoral, que se inserta aquí en la cabeza del peroneo, y tenemos a los semimembranos como la otra parte superior de la fosa poplita, o sea, membranos y semimitendiloso, entonces aquí está la fosa poplita, y dijimos el nervio asiático, venía bien así, de hecho el bíceps femoral pasa encima del nervio asiático, aquí está, este se divide en nervio tibial, nervio tibial, y el peroneo común, que recordemos que el peroneo común sigue la trayectoria del bíceps femoral, aquí está con, igual con el gastrocnemios, le da la vuelta a la cabeza del peroneo, entonces aquí estamos en la parte lateral, le da la vuelta a la cabeza del peroneo, y aquí lo voy a poner en verde, aquí como rama del peroneo común, vamos a tener dos ramas cutáneas, dos ramas cutáneas, que va a ser el nervio sural comunicante, el nervio sural comunicante, y el nervio sural lateral, entonces el nervio, el nervio sural comunicante, este penetra la la fase profunda, la fase profunda, y se comunica con el nervio, con el nervio sural, que es rama del nervio tibial, entonces digamos este, este nervio tibial, y va del nervio sural, es el nervio sural, y tenemos que la rama sural comunicante del peroneo común, aquí sigue la cabeza lateral del gastrocnemios, y se une con el nervio sural que viene de la tibia, y este nos da inervación a la parte posterior lateral, posterior lateral, de la pierna inferior, entonces de la pierna inferior, la parte posterior y lateral, recibe inervación de la rama sural que va a comunicarse del nervio peroneo, y el otro es el sural lateral, que este le da inervación, a ir a la parte superior lateral de la pierna, superior lateral de la pierna, este le da inervación, a la parte superior lateral de la pierna, o sea, superior y lateral a esta parte de la pierna, estas son las ramas cutáneas del nervio peroneo, ahora en este contexto vamos a sacar las dos ramas motoras dos ramas motoras, dos ramas motoras, uno es el peroneo profundo, que es el que vimos en el video anterior, el nervio peroneo, que es el que pasa aquí después de dar la vuelta de la cabeza del peroneo, el nervio peroneo pasa entre el fibular largo, el peroneo largo, es un músculo que va así, el peroneo largo y la diáfisis, o el peroneo, aquí el peroneo común está entre el fibular largo, el perono largo, que es este músculo que lo vimos en el video anterior, y la diáfisis del peroneo, y luego ahí se divide en dos, entonces una es la rama profunda, que es la que vimos en el video anterior, que es la que finalmente pasa aquí en la superficie anterior de la membrana interosa, y la otra, que es la que vamos a ver ahorita, la que es la rama superficial, o el peroneo superficial, entonces este desciende en la parte lateral de la pierna, viene aquí, y pasa profundo al fibular largo, o al peroneo largo, el músculo peroneo largo, entonces lo voy a poner a ese puntado porque está profundo, o sea, está el nervio que va bajando, y encima del nervio está el peroneo largo, aquí, viene el nervio que está bajando, y encima del nervio está el peroneo largo, el músculo peroneo largo, entonces viene, va bajando por la parte lateral de la pierna, y va a dar dos ramas, dos ramas, o sea, aquí, inerva los músculos del compartimento lateral, que son los que vimos en el video anterior, que es el peroneo corto y el peroneo largo, pero ya aquí, se va a dividir en rama medial, y rama lateral en el pie, se dividen en rama lateral, y rama medial, que estas le van a dar inervación al dorso del pie, al dorso del pie, salvo al espacio que está entre, salvo al espacio, que está entre el primer y segundo cortejos, y la parte del quinto dedo, esta, el espacio entre el primer y segundo cortejo, o sea, este espacio, es inervado por el peroneo profundo, es inervado por el peroneo profundo, y esta, en la parte lateral del quinto dedo, es inervado por el sural, por el sural lateral, entonces, bueno, más que nada, esto fue como una revisión del nervio peroneo, pero vimos el peroneo superficial, que es lo que le da inervación a la parte lateral de, de la pierna, entonces tenemos, el nervio, el nervio siático viene aquí, viene, y el bíceps pasa por encima, del siático, aquí se va a dividir en dos, en el nervio tibial, que nos va a dar el nervio sural, y el nervio peroneo común, que sigue la forma del bíceps femoral, y le da la vuelta a la cabeza del peroneo, y pasa entre el peroneo largo y el peroneo, o sea, el músculo peroneo largo y el peroneo, ahí pasa el nervio peroneo común, va a dar dos ramas cutáneas, una es el sural comunicante, que sigue a la cabeza larga del gastrocnemius, y se une con el nervio sural del tibial, y, y bueno, aquí tenemos una fascia, el nervio penetra la fascia, y ahí se une con el nervio sural del tibial, y le da inervación a la parte, a la parte de la pierna inferior, la parte lateral y posterior, o sea, la parte posterolateral de la pierna inferior, el sural lateral le da inervación a la parte lateral, la parte lateral de la pierna superior, y tenemos luego dos ramas motoras, es el peroneo profundo, que lo voy a hacer en el video anterior, y el peroneo superficial, que baja o desciende en la parte lateral de la pierna, está profundo al peroneo largo, al músculo peroneo largo, da dos ramas, aquí a nivel del pie, que es una lateral y una medial, y estas le dan inervación al dorso del pie, salvo el espacio entre el primer y el segundo ortejo, que es inervado por el peroneo profundo, o sea, este de aquí,